Oletos como Meet & Greet y más información están en nuestras redes sociales y en la descripción de este video o episodio en audio. ¡Corre a comprarlos! ¡No te los vayan a ganar! ¡Nos vemos pronto! Bienvenidos a Niñas Bien, el podcast para las que no somos niñas y mucho menos niñas bien. Yo soy Ando y estoy como siempre con mi amiga Fur. ¡Hola! Y tenemos una invitada muy especial que teníamos mucho rato, tenemos mucho rato de conocerla, mucho rato queriendo invitarla. Ella es Nelly Ron. Ella es productora, probablemente es productora de tu podcast favorito. Es muy probable, como Chape Ron, de que I'm your favorite artist, favorite artist. Es la productora favorita de tu productora. ¡Ya y paren, por favor, paren! Y pues el episodio de hoy la invitamos porque, pues, se sabe, ella es una lesbiana ejemplar. Lesbiana una que se respeta, dices tú. Una lesbiana una que se respeta. Ella está muy metida, o sea, sí en temas como de activismo y así, pero también temas de visibilidad de que, wey, pues, esto está, aquí existimos, las lesbianas, está chido, hay cosas. O sea, y, pues, se involucra mucho en temas de, pues, hacer espacios, este, hacer, este, proyectos, hacer contenido acerca de lesbianas. Y nosotras, la verdad es que estamos conscientes de que somos un podcast muy deeteras. Entonces, nos hace falta esta visión de, de girlies a, a esto. Entonces, el episodio del día de hoy va a ser de, sin que YouTube me lo censure, de sexum entre girlies, ¿no? De sexum de mujer, de mujer. Sí. Me encantó, qué presentación. Como Jordi Rosado que te dice todo lo que has hecho, así de que, en kinder se ganó, él, también, al más responsable. Adjunta foto. Bebés, gracias por invitarme. La verdad, las quiero mucho. Gracias por venir, de verdad. Mucho, mucho. No sé si ustedes lo sepan casita, pero estas mujeres son unas cracks. O sea, que desde que las conocí la primera vez, o sea, fue de, las amo. Las amo y quiero seguir haciendo cosas con ustedes. Hicimos click, la verdad. Sí, y lo que podemos colaborar, ahí andamos haciendo cositas y todo, pero, o sea, me parecen como estas moras tan auténticas, güey, ¿sabes? Como tan genuinas, como que las ves y dices, te creo. Sí, te creo. Qué bueno que nos crean. O sea, ustedes también nos crean. Créannos. ¿Se acuerdan cuando nos dimos un beso de tres? No, pero hay que darnoslo otra vez, amita. ¿Nos dimos un beso de tres? Sí, nos dimos un beso de tres. ¿Cuándo? No sé acordar en la de las damitas. Ah, para despedirnos, aparte de que ya había un pedazo de que, bueno, adiós. Sí, es cierto. En la fila del baño. Sí, en la fila del baño. Es más, sí, te lo voy a mostrar. Ahí está nuestro porcentaje de lesbianas. ¡Ay, me encanta! Lo tenemos ahí enmarcado. Bueno, no me puedo estirar, la verdad. Me da hueva mover el micrófono. Yo tampoco lo intenté, dije, no. Sí, pero ahí está. Imagínenselo. Se los ponemos en el carrusel. Ajá. Y yo dije cositas de mujer que me acuerdo que había dicho como de, a ti te siento así, 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 así. Y a ti te siento así, 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 así. Y entonces resultó que más o menos se andaban en eso, ¿no? Ajá. Y yo de que, ay, mi radar todavía. Pero hasta porcentaje y todo nos sacaron, de que Fer salió con 110 y yo salí con 60. A ver, preguntita, ¿y de esa vez, ahorita, creen que haya crecido un poquito su porcentaje de lesbianda? Yo definitivamente sí. O sea, desde entonces como que... Justo ayer estábamos hablando de eso. Sí, justo ayer, o sea, como que anterior fui a una fiesta y pues, o sea, yo estaba así de que, bueno, pues, o sea, tomada, ya sabes. Bebida. Y de repente dije, güey, a todas las personas a las que les he hecho ojitos hoy, son mujeres. Ajá. O sea, de que ya, o sea, como que, como que de repente estaba en la peda y les dije a mis amigas, amiga, soy lesbiana. Me encanta. El record script de, ¿y todas qué? Ajá. No, de hecho me apoyaron. O sea, fue de que... Es trans. ¿Qué te vas a hacer? Sí, fue de que, güey, es que, ¿sabes qué? O sea, la neta es que sí por ratos, a mí lo que me pasa, yo sé que soy pansexual, o sea, yo lo sé. Pero por ratos sí me pasa que me siento más lesbiana, así de temporada de lesbiana, ya sabes, o sea, como algo de que mi luna está en lesbiana. Ay, me encanta eso. Entonces, sí, o sea, como que siento que creo, como que creció la racha y además, o sea, como justo lo dijimos, aquí hablamos muchos temas, pues, más heteros y así, entonces como que no, como que no se abre tanto la conversación así, así, oye, esa vez platiqué y como que se abrió tantito más mi tercer ojo lesbiano. Ajá. Entonces ya como que pienso más en eso, ¿sabes? El tercer ojo lesbiano es así. El tercer ojo lesbiano es así. En forma de pucha. Para los que nos estén escuchando. Mi luna, mi luna lesbiana sí salió desde bien chiquita, güey. Ay, sí. Yo la luna bien metida. Bien abierta. Pero sí, este, a mí me da mucho gusto cuando morras que, que de, o sea, que nunca habían como que abierto esta posibilidad, de pronto se cuestionan. No que lo hagan, que aunque sea se cuestionen, como de que muchas lo traían como muy bloqueado, incluso si te gustaba alguien o te atraía tantito a alguien, automáticamente era de no, 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 no. O la odias. En vez de admirarla, dices, me caga esa morra y no sé por qué. No sé por qué me caga, pero, pero algo me provoca. Y si a ti te caga alguna morra ahí en casita, chance te gusta y no te has dado cuenta. Mejor unos besos. Chequen, o sea, con unos besos y ya si te caga, te caga, pero es bueno saber, ¿no? Exacto, exacto. No la besas aunque te cague. No, pero sí, o sea, yo escuchando como historias de otras morras que salieron del closet o que, o que es como el típico de que, güey, es que no soy lesbiana, pero si conozco a alguien y me gusta y así, no me importa su género, ¿no? O sea, como que está este espectro que es como, pues sí, o sea, como que siento que ya abrimos un poquito más esa conversación, pues, de que, güey. De la persona. De la persona, ajá. Ay, bebé, yo, la neta, y no quiero sonar como yo, yo sí estoy en ese sentido, pero mucha gente me lo cuestiona y la verdad es que hasta me juzgan, pero no me importa. O sea, que yo, la neta, no siento que me pase que de primera mano me enamore de la persona. O sea, sí siento que traigo un tema todavía muy, este, como muy físico, ¿sabes? O sea, si hay un tema físico que me atrae, ahora sí me interesa lo que tienes para decirme. Y como que tengo hasta mi chakra bien bloqueado, como de que si no hay esa atracción física, ¡qué horror! ¿Qué signo eres? No sé como yo, Tauro. Ok. Pero como para qué abres una puerta como de que, de dar a lo mejor, este, indicios de algo, si sabes que no te, o sea, o sea, que el físico sí importa, pues. Sí, sí, sí. No, y es que también, o sea, como que, como que también nos queremos encasillar en muchas cosas. Por ejemplo, yo quería que el episodio se llamara justamente Sexum entre girlies, porque también es como, como esta de que te encasillas de que, a ver, es que si quiero tenerlo con una mujer, o si me atrae una mujer, ya soy lesbiana. ¿Qué es eso de mí? No, o sea, entonces es como más tratar el tema de que Sexum entre morras sigue siendo sexo, y que también puedes llegar a tener experiencias con morras, y eso no te hace lesbiana, porque, pues, o sea, no es como que te gusten estrictamente las mujeres, ¿no? Y mucha gente, también por eso es el miedo, ¿no? Porque nos, o sea, nos criaron en esta, pues, en esta programación a que nos gustaran los hombres, eso es verdaderamente lo obligado, pues, la heterosexualidad es la verdadera inclusión forzada. Sí, o sea, no porque te guste una morra te vas a poner camisa y te vas a cortar el pelo en un mes, o sea, no. O te van a gustar todas las morras, entonces yo cuando empecé, o sea, al principio la verdad yo era de que, güey, pues mira, me gusta ella, me gusta él, hoy me gusta esta persona, y era más como, bueno, más que nada, es la persona, pero no solamente del sentido físico, sino de que tiene que haber una esencia de la persona, y luego, cuando empecé ya a tener más experiencias con morras, me di cuenta de que yo soy una persona muy visual, y las morras a mí me parecen más estéticas, entonces a mí es más probable que me atraiga sexualmente una mujer a que me atraiga sexualmente un hombre, porque para que me atraiga sexualmente un hombre, sí tengo que hablar con él, convivir, ya me, o sea, nunca he visto un nalgón así. Es de mi sexual cuando es un hombre, ¿no? De que necesitas generar esa confianza también, saber que no es de la verga. No tanto, porque el de mi sexual, la verdad, a mí se me hace más, o sea, como que sí, no soy tan sentimental en ese sentido. El de mi sexual es el que se vincula por sentimientos, ajá, de que tienes que conectar y todo eso, ¿no? Pero yo, o sea, básicamente, sí me puedo dar a un güey que me guste y me atraiga, pero solo para dármelo, pues, o sea, de que sí puede haber esa, pero para que nazca esa atracción sexual, sí me tiene que interesar más allá, o sea, nunca ha sido con un güey como 100% físico nada más, y yo siento que con morras sí. Es más sexual. Ajá, con morras es como de que sí veo una nalgona y es como, ah, pero veo un nalgón y no me provoca nada. O sea, tú sexualmente sí con morras sí ya pasamos ese espectro. Ajá, o sea, como que yo ya entiendo qué sexa, o sea, como hacia dónde va más, ¿no? O sea, pero eso no es como un, una, o sea, como un género en específico o como una orientación sexual en específico, sino de que yo ya me calé cuál es el sentimiento que tengo hacia la mayoría, pues, o sea, de que vatos, morras y así, ya sabes. Entonces, para mí, sí es de que, para yo, que me gusten, para que me entiendan, porque ya tuvimos una controversia. Las nalgas de hombres también, a mucha gente, a mucha gente le gustan, a muchas morras le gustan. Nos cayó mucho hate porque dijimos que ni al caso de las nalgas de hombres. Que no nos provoca nada. Que al caso de que un güey tuviera nalgas ni pestañas, ¿no? O sea, ¿para qué las quieren? Entonces, todo bien, güey. Y hay que valorarlas porque hay poquitas, la verdad. Sí, o sea, sí. Pero, por ejemplo, las nalgas de una morra para mí sí es como, uff, pero las nalgas de un güey, yo tengo que estar enamorada del güey para que esas nalguitas sean mías. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay unas nalgas, ahorita que lo estaban diciendo, o sea, antes de entrar a este episodio estábamos hablando de cosas que veo yo en X, y a mí me cachondea mucho si las nalgas de los vatos, güey. ¿En serio? Mucho. O sea, cuando... Y es lesbiana, eso es a lo que voy. Y soy lesbiana. Le estaba diciendo que justo lo que yo consumo de pern es straight. Pero cuando el hombre... Ay, no sé si me voy a ir muy rápido. Pero que cuando está como que apretando las nalguitas y que levanten, pero porque está haciendo como este apoyo para... Ajá. ¿Es eso? Sí, cuando está como entrando en una girlie y se ve como... Sí, esa marcación de nalguitas... Como cuando te van a inyectar y metes las nalgas. En mujeres no la he visto. Ok. O sea, porque como que cuando te están dando, supongo que pues no ves las nalgas de las morras, ¿no? Sí, no tenés... Y en Twitter jamás te van a poner ese tipo de porn, la neta. Entonces, más bien ves la del hombre. Pero cuando hay esa apretación de la nalga del vato, sí digo... Ay, Dios mío santo. Ay, ay, ay. Pero lo que decías, Vivi, yo siento que la banda le tiene mucho miedo a la bisexualidad. Sí. Mucho. Y yo siento que ya es lo mejor que le puede pasar al mundo. Yo siento que todos deberíamos ser bisexuales. O sea, la verdad. O tal vez todos somos y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, como que no lo permitimos. Pues de creencias y de cosas con las que has visto, escuchado y demás. Pero yo sí le tengo fe a la humanidad de que eventualmente haya más libertad para decir... Incluso hasta vi, un espectro vi. Porque siento que a nivel de lesbiandad... Yo porque lo atesoré y dije, mis lesbianas, mi gremio, mi familia. Pero honestamente yo también tengo un espectro muy grande de bisexualidad. Porque yo sí podría estar sexualmente con un vato y solamente con ciertas cláusulas. O sea, no me beses. ¡Ah, guau! No me mires. No me mires. No me hables. Y no esperes un abracito después de... O sea, no vamos a romancear. Me va a parecer muy incómodo y yo voy a hacer seguramente un chiste o un algo como incómodo o hasta una palmadita así de que en tu bracito como de... Bueno, bien. Vamos. Una cubo que... Terminan y tú... Putazo. Ajá, ajá, ajá. Estuvo bueno, bro. Yo, champ. Guerrero. ¿Cómo le hacen los fans del The Match? Uh, 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 uh. Sí. Qué horror. Ay, no quiero ser ellos. No, no, no. No. Pero sí, a pesar de mi lesbiandad tan hablada, tan grande, tan todo, hasta yo tengo un espectro bisexual que yo tenía muy reprimido porque, honestamente, mucho tiempo yo crecí con esta idea de que la bisexualidad era para personas que no sabían lo que querían. Ajá. Y ahora digo... Como un inter, ¿no? Exactamente. Es un inter. Como no sabes lo que quieres. Y ahora sí digo, ¿quién sabe lo que quiere? Ajá. ¿Qué me importa si no sé lo que quiero? Y ya está. Solamente quiero sentirlo y ya está. La vida ya está bien dura como para estarme todavía midiendo de que, oye, es que si soy yo, no soy yo, lo que sea, pues tú sé. Y está bien loco como la gente, o sea, sí esperan, como que pasamos de esperar a que alguien a huevo tenga que ser heterosexual y si andas con una morra es de que, no, es que estás confundida y bla, bla, bla. Pasamos de eso a que también te exijan a ti de que, no, es que tú dijiste que eras lesbiana, entonces no puedes. Uy, sí. Ni siquiera, como que también un purismo desde ese lado de la comunidad, ¿no? De que exigir esas cosas. Sí, o tipo de que, ¿cómo vas a ser bisexual si andas con un güey? Porque a muchas morras les pasa que, pues, ya andan con alguien y descubren. O sea, porque, pues, la mente la puedes abrir en cualquier momento, ¿no? Es como. Escuchando este episodio hay muchas morras de que, oh, no. Y, pues, obviamente ya estás en una relación con un güey y lo amas y, pues, es tu relación con esa persona, ¿no? Y de repente dices, ah, mira, resulta que si soy bi, que es el caso de varias, ¿no? Hay veces que hay mujeres que sí les gustan los dos, pero prefieren relacionarse solo con hombres o prefieren relacionarse solo con mujeres, ¿no? O sea, es lo que estábamos viendo, el tocho morocho de lo que vas haciendo de tu sexualidad, ¿no? Pero sí, o sea, es como de que si eres bisexual, ¿por qué andas con un güey? Y sí se les juzga mucho también a la gente bisexual de que, ay, entonces deberías andar con todos al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Y sí, o sea, la neta es que, o sea, como que muchas morras ni siquiera, ni siquiera van para allá y, o sea, también los güeyes, siento que está más estricto para los güeyes, ¿no? De que probar si eres homosexual o no, de que, güey, eso ya es súper castigable. Pero entre mujeres también es como mucho el, es que si lo pruebo o si pienso en eso o si fantaseo con otra morra, ya estoy mal yo o ya tengo que ser lesbiana, ¿sabes? Y que no tiene nada de malo ser lesbiana. O sea, el punto de este episodio no es así de que sean gays, cometan crimen. Nosotros ya nuestra secta. ¡Qué hermosas las lesbianas! ¡Son muy lindas las lesbianas! Pero la neta, si tú estás viendo esto y ni siquiera habías pensado en eso, es porque también sí, o sea, el sistema en el que vivimos te empuja mucho hacia ser hetero, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso no te pasó por la mente, pero no está mal pensar, fantasear, meter los pies, meter la cintura completa al mundo del sexo, sexume entre mujeres. Y ya, güey, o sea, porque sí, o sea, siento que sí es mucho tabú de que, güey, no puedo estar con mujeres sin ser lesbiana o sin ser bisexual, sin declararme, pues, porque también es una presión que era lo que... Lo de los tags, o sea, sí, sí, estar etiquetando todo el tiempo, o sea, si a ti no te hace sentido y no lo necesitas, tú solamente, si un día tienes ganitas de, solo hazlo y ya, no significa nada, o sea, que te dé igual, o sea, como que sí siento que la banda necesita respuestas. Estaba platicando ayer justo con unas amigas porque les conté de una experiencia que yo tuve y a mí me sacó mucho de onda, mucho de onda, que esta chica nunca había pasado a la segunda fase con una morra y... ¿Cuál es la segunda fase? Ajá, hay que definir, hay que definir. Primera, o sea, que primera fase es de que miraditas y dices, como de que sí me gusta y te animas hasta incluso al beso, ¿no? Y puede ser que el beso te saque mucho de onda, pero no sales del beso y hasta necesitas como que en tu pretexto, como de, ah, esta va peda, o no vuelves a tocar el tema si lo haces, esa es una primera fase. Es como de que sabes que existe esa semilla ahí, pero no dejas que florezca. Sí. Ya sabes, entonces como que solamente está ahí y la segunda fase ya es como de que, no, a ver, espérate, o sea, sí me interesa pues de que ya más el toqueteo, ya más como intimidad, más de ya no es en una fiesta, ya estamos solas, ya te arriesgas más como a lo que harías normalmente con tus relaciones, este, tradicionales o dentro de tu panismo, pero este, o sea, como que te avientas a, así quiero estar contigo sola. Y yo, 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 contigo sola, y este, entonces, yo ya voy fase 5, eh, vamos por tu 2, ahí sí, y entonces, 2, 2, 2, y entonces como que justo me dijo, necesito, yo quiero pasar a la fase 2, porque ya no es posible que yo a todas las fiestas que voy, todas las reuniones que voy, no me estoy fijando en hombres, o sea, me gusta solamente mujeres, hacer, pero ahí se queda, entonces ya no ligo en toda la noche, ya no hago nada en toda la noche, porque se empezaba a frustrar, como de, ni se me van a acercar, porque pues no, ni siquiera doy indicios de, ni yo sé cómo acercarme, y no sé, y entonces el punto que yo le decía, bueno, chance necesitas algo que te dé seguridad para hacerlo, como de confirmar como, como el que, no, pues sí, sí jalo, y a lo mejor te da miedo hacerlo con alguien muy desconocida, porque si te das cuenta en ese momento, que siempre no, pues a lo mejor te da miedo, ¿no? ¿Cómo sales de ahí? Y yo siempre digo, puede pasar con comunicación, le dices a la persona, oye, a ver, me gustaste un chingo, es mi primera vez en este trip, y si no jala, no jaló, ¿estás ok? Ah, bueno, ok, ya sabrás la otra persona si entra o no, pero nos da mucho miedo hablar. El punto es que conmigo lo hizo, tuvo la confianza de, pasó todo lo que tenía que pasar, y al final, de que ya acostadas, y me sacó un buen de onda, que me empezó a enseñar fotos de vatos, o sea, me dice, a este güey sí me lo cogería, y a este güey, no mames, está como súper deli, ¿no? O sea, que literal, cogió contigo y te dijo, no, homo. Sí, sí, o sea, yo decía, ¿qué te digo? O sea, no me dio risa y fue como, me lo estás diciendo a mí o te lo estás diciendo a ti, güey, porque el que haya pasado esto no significa que te van a dejar de gustar los vatos, ¿no? De entrada. Pero, pues, ya fue como raro, y fue de, bueno, si tú es lo que tú necesitas para estar tantito en calma, ok, veamos vatos. Es que, ¿sabes qué? Siento que pasa mucho, como que las cosas que he escuchado y así, que como que estás, no sé, intercambiando miradas con una morra, o estás como hablando con una morra, como en ese trip, y en vez de estar en el momento, en vez de estar pensando como en esa interacción y en lo que está pasando y así, estás pensando casi, casi, ¿cómo le vas a decir a tu mamá que ahora andas con una mujer? Ya sabes, porque te vas lejísimos, lejísimos. Güey, ella me dijo eso, justo. Ajá, no mames, sí, exacto, o sea, de que, güey, espérate, de que primero deja que me vista, ¿no? De que, güey, no ha pasado nada. Y todo eso mientras la hacía un blog. No, no es cierto. No, pero sí, güey, o sea, es de que, güey, ya estás pensando lejísimos, como, ¿qué significa esto? ¿Y qué va a pasar? Y así, cuando, no sé, cuando pasa con un vato como es como lo normal y lo normal, o sea, entre comillas. Ajá, este, a lo que estamos acostumbrados y así, pues no estás pensando, bueno, igual y si hay quien está pensando de que, güey, cuando nos casemos. Ah, sí. Sí, hay mucho loco por allá afuera. Sí, 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 pero, pero, por lo general como que nada más estás fluyendo con la experiencia y viendo qué onda, pero hay gente que ya como que se cierra porque ya están pensando de que no, güey, es que, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Y qué le voy a decir a mis amigas? Y como que ya estás pensando en salir del clóset cuando ni siquiera has experimentado nada, ¿no? Justo me decía eso, como de si me trae un chingo coger con una morra, un chingo, pero, o sea, me dice, solo me gustan las morras como para eso, me atrae para eso, o sea, cero me veo andando con una morra, cero, o sea, que ni dos minutos y fue de, pero, o sea, que mis papás son así, así, ¿cómo les voy a decir esto? Y yo, pues, o sea, ¿le cuentas a tus papás con los vatos con los que cojo? Sí, sí, allá me cogí un güey así y así. Porque estás llevándolo hasta allá, o sea, no que nada más que te gustan para coger, ¿no? Dices, entonces, sí, 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 no, y ya sí pasa, o sea, si llega a pasar y te enamoras cabrón y así, ya lo resolverás, ya sabes, o sea, ya es como que, güey, ya hasta vas a querer hacerlo, pues, ya no va a ser un obstáculo, ya no va a ser como que, obviamente, sí es difícil y sí es como una conversación y lo que sea, pero, pues, cruzarás ese puente cuando llegues. Es que la expectativa también supongo, ¿no? Bueno, tú me podrás decir un poquito más porque tu espectro ya es más abierto en ese sentido, pero si tú tienes una expectativa de vida, de cierta manera que llevas arrastrando por años, que de pronto llegue alguien a moverte así y te mueva toda la expectativa, siento que es algo que te puede crashar el sistema heavy. Sí, porque estás pensando casarte, tener hijos como en una línea de tu vida y de repente dices, pero esto me bifurca las decisiones, o sea. ¿Debería de congelar óvulos ahora? Que honestamente uno se puede casar y tener hijos igual. Sí. Con esa borra, ¿no? Pero es que sí, o sea, todo esto era como nada más de un, era un tema muy cerrado, pues, era un tema muy hermético, entonces, cuando ahorita hablamos de sexo entre girlies, como que ya las cosas siempre son muy clínicas, güey, o sea, o siempre son muy de que cuando veo, o sea, cuando escucho podcast de eso, o leo libros de eso, siempre es como, y estimulas, y todo tiene que ser muy romántico, así como si no fueran, o sea, es como si no fueran a coger dos morras puerquísimas, ¿no? Por eso un chico de banda a mí no me quiere, güey, o sea, a mí sí me pasa un buen, o sea, que nunca he recibido así como hate directo que me digan cosas, pero últimamente, o sea, que todo eso que nunca tuve de hate a partir de un proyecto que terminó, todo eso que en su momento no me dijeron, como que he cachado que muchas morras lo han sacado, y yo estoy ok, güey, yo sé cómo funciona todo esto, también sé que así es y así funciona, pero cuando te dicen como de que, este, obvio, se veía que no iba a querer hacer este proyecto porque le encanta coger, y yo, ¿qué? Ay, güey, ¿no? ¿Qué? Ajá, o sea, o porque tiene relación abierta, ay, porque es poliamorosa, porque, y yo como de, verga, güey, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero te lo valido, te lo valido porque a ti te enseñaron muchas cosas que yo, Nelly, yo no soy. Obviamente, si tú tienes una relación de nueve años, monógama full, que yo creo la monogamia, sé que existe la monogamia, pero hoy en tu día a día estás sintiendo la necesidad de, después de nueve años, de estar con alguien más, y no se lo has ni siquiera compartido a tu pareja, y yo vengo a decirte, güey, está de huevos, ayer le conté a mi esposa que me fui con un amor, ¿sabes? O sea, yo sé lo que eso puede representar en ti. El impacto en el cerebro de las cosas. Y aunque no te des cuenta porque tú, o sea, la gente siente algo, o sea, porque llegan a sentir algo, aunque sea algo positivo, pero como que no lo saben reconocer, y es de que, güey, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Mal. O sea, de que cancelado, ¿qué pedo que es esto? Sí, malo, malo, promiscua. Ajá, ajá, exacto. Y normalmente se envidian, ¿no? Sí. Porque no se atreven a hacerlo. Yo lo que intento mucho en los contenidos es como de que si yo te estoy haciendo ruido, o sea, cuestionate desde dónde viene. Está bien que algo te haga duda, incluso si es echar pasión con una mujer, cuestionate. O sea, no significa que seas una cosa o la otra. O si estás sintiendo que tienes ganitas y estás casadas desde hace siete años con un vato, cuestionate, güey. No pasa nada si te sientas con tu esposo y le tengas la confianza de decirle, estoy fantaseando heavy con una mujer y te lo quiero compartir, güey. Qué bonito podértelo compartir. ¿Significa que lo voy a hacer? Probablemente no. Aparte, siendo honestas, también eso es como la fantasía de todos los güeyes, ya sabes. Entonces, sería, es difícil que sea un problema. Digo, también hay güeyes que se ponen. No te voy a decir que no. Hay güeyes que se ponen bien mal de que te des un piquito con tus amigas en la peda, ¿no? O sea, también, también existe, pues. Pero, pues, es un volado y nunca vas a saber cómo se siente tu pareja hasta que se lo comuniques. Claro. Pero es que también, como no sé, o sea, como el tema es tan tabú y no se habla de este tema, también, o sea, yo siento que va por ahí mucho, como que, no sé, en mi caso, no estoy juzgando el caso de los demás, pero en mis primeros acercamientos con mujeres, todo el tema, todo el ritual de tener, o sea, pues, la relación, el sexo, lo que sea, era como mucho hacia hacer show para un hombre, ¿no? O sea, como tipo, tipo no por, que mucha gente que, obviamente, el no por es no por en todos los géneros, en todas las orientaciones, entonces, es ficción. O sea, realmente, pues, o sea, yo cuando empecé, como, ya sabes, a besarme con mis amigas y a fajar con morras y así, todo era muy sentido de que se prendan los vatos, güey. O sea, al principio, pero luego yo era como de que, oye, como si te, como que tengo muchas ganas de que se prendan los vatos. Sí, 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 pero muchas. O sea, ¿por qué tendré tantas ganas de que se prendan, no? Entonces, ya luego dije, no, o sea, lo que me está gustando es la sensación, es la interacción, es justamente esto, ¿no? Entonces, ya cambia porque ya, o sea, ya después en mis experiencias futuras ya fue más como un orientado hacia el placer y hacia la persona, porque al principio sí era mucho de que, güey, no sé qué hacer, entonces voy a imitar lo que yo veo en el no por, así de, bueno, pues, o sea, eso les gusta a los hombres, ¿no? Pero, pues, era más como cosa de show, tipo, yo vi en ex hace poco que, pues, las morras, las lesbianas raramente tijerean, ¿sabes? O sea, de que. Sí, súper raramente. Justo. Y aparte ponen un no por donde, la neta, hay morras que, o sea, estar haciendo un blow y yo sí lo veo y digo, güey. A ver, descríbelo. O sea, yo digo, claramente, o sea, que no eres, o sea, no te gustan las morras, o sea, y se vale que no, pero. Otro día en la chamba, ¿no? O uñones this big, que dices, güey, o sea, sí se puede tener relaciones con uñas, sí se puede, y sí con cierto cuidado, pero no sucede como te lo plantean también ahí, como de que, siento que nos han mostrado que todo es muy penetrativo y cuando las mujeres van a estar con mujeres dicen, y luego pues va a faltar algo, ¿no? Ajá. Y yo, no manches, sobran cosas, o sea, cuando estás entre morras, sobran muchas cosas, hasta detalles bien pequeñitos, porque de experiencias que yo he tenido, porque no hablo para nadie más, número uno, lo primero que siento yo que les da mucho miedo es, no me veo tocando unas chichis, ¿qué voy a hacer con unas chichis? No, es lo primero que yo me vi haciendo. Ajá, que les, pero les imponía mucho, era de. Oye, hasta a ti misma es bien rico de que estás estresada y de que. Y te agarras las boobies. Ajá. Cuando puedes chupártela tú, que están suficientemente grandes. Un privilegio que nunca estaré dispuesta a hablar. Ajá, nosotras no podemos hablar por ellas, pero. Sí, pero cuando las morras se, se, como que se imaginan teniendo las boobies de alguien más, se sacan de onda, se imaginan el beso, pero eso no. Y a mí me ha pasado que cuando llegan a ese punto, una vez que agarran libremente las boobies de la otra persona por primera vez, a mí me ha tocado ver de primera mano. La primera, la primera chichis. La primera, ajá. Su primera agarrada de chichis. La primera chichis. O sea, que literalmente las agarren y sea de, no mames, o sea, qué bonito se siente. Ajá. Y, o sea, que empiezan como con esta onda de las manos, realmente están sacadas de pedo, pero de lo bonito que están sintiendo, cómo se siente, porque nunca habían agarrado las chichis y además que no fuera la suya. Sí, exacto. Pero te gustan tus chichis. Entonces, llegar a la otra parte como de que yo no soy esta morra que sea de que sí, no, yo voy al tiempo de la persona. O sea, entonces que ella solita está sintiendo tan como hot o tan conexión como con esa boobie que quiera besarla, que quiera tenerla encima de su cuerpo, cosas así. Que le nace, ¿no? Que le nace y a mí eso es algo que me pone cañón, güey. O sea, que verla como la primera vez que alguien presencia, presencia, ¿cómo se dice? Ajá. Presencia. Ajá, como el tener una boobie en su boca que nunca ha tenido. Me encanta, güey. Es muy bonito. Y es que, por ejemplo, o sea, yo... Ya me aprendí. De aquí a dónde, ¿no? ¿Y yo qué? Yo nunca, o sea, nunca he estado como sexualmente con una mujer, pero sí me he besado con mis amigas, ya sabes. Y hasta los labios de mujer se sienten súper diferentes que los labios de hombres, se sienten súper suavecitos y así. Y ahorita estaba escuchando un podcast justo de este tema, pero como que estaba muy comparativo, ¿no? O sea, como que hablaban de que, ah, es que los hombres esto, entonces con las mujeres es diferente y así. Pero me gustaba mucho que eso que estaba diciendo decían de que, güey, es que no falta nada. Más bien metes rodilla y metes, este, como que metes más elementos y es una parte más sensorial. Y también nosotras como morras estamos más conscientes. Mi porcentaje de lesbió andada aumentó como 10% justo escuchando eso. Porque me gustaba que te explicaban como, güey, es que luego los vatos y esos 100% real son muy bruscos, por ejemplo, a la hora de arte, ¿no? Que saben que, ah, pues, es... El primer paso es saber que existe el clítoris, ¿no? El segundo es saberlo tocar porque como que muchos son de que, ah, ahí está el clítoris. Como locos. O te lo aprietan, ya sabes. Y me gustó mucho esta analogía que decían de que, no, güey, es que había dos. La teoría del huevo, que es de que, güey, una yema de huevo, o sea, tocarla sin reventarla. Ya sabes, o sea, como que es esa sensación, ¿no? Y la otra era de que, ¿cómo te tocarías el párpado? O sea, obviamente no presionas horrible, ya sabes. O sea, como que es lentecito y así. Y como morras, pues, siento que como tú tienes y sabes lo que se siente, pues, tienes más cuidado y así. Y mis amigas que han empezado a andar con morras o que de repente como que les pasó eso de que, es que yo era heterosexual hasta que conocía a ella, ¿no? Pero, pues, también es como, güey, pero si corto con esta morra, ya sé que probablemente siga andando con morras. Porque lo disfrutas más y no porque, no porque sea. Uno sea mejor que otro, simplemente es súper diferente. O sea, una amiga me lo explicó como de que era de, imagínate que tienes dos mejores amigas y literal, yo te digo, ¿y a quién prefieres? Pero con una te vas a tomar vino y le encanta platicar en la noche y la otra es súper pedera y le encanta la fiesta y es la que siempre te va a sacar para que te distraiga. Exacto, con una vas a museos y con otra vas a cosas así de conciertos, ya sabes. O sea, y me decía, ¿a quién prefieres? Y yo, no, pues, a ninguna. O sea, me decía, sí funciona. O sea, hay cosas que simplemente no se puede escoger. ¿Por qué tener que escoger y por qué te obligas tanto a tener que escoger algo? No es que estés supliendo, es que disfrutas las dos y se vale. O sea, en el tema de morras, o sea, de que no quiero romantizarlo. O sea, tú lees a la persona. Si la morra con la que estás o tu primera experiencia o la gente con la que se da lo quiere suave, pues nos vamos por lo suave. Es un tema de comunicación. Pero si la otra persona, como la última vez que neta yo me saqué un pedo, que estaba contando a mi esposa que era de, lo quiero más duro, déjame más duro. Y así era como de, pues nos vamos más duro. Pero no significa que por ser morras y ser sensibles y así, no te voy a besar súper hot y te voy a súper, o sea, de que lo que quieras que pase va a pasar. Exacto. Pero sí también hay este estereotipo como de, pues sí, es que coger con morras es como súper suave y súper suave. Ajá. No. Ajá, es como de que es que si son dos mujeres todo va a ser muy tierno y las dos van a tener así las mejillas rojísimas. Van a estar peinadas todo el tiempo, se van a pintar los cuatro labios así de que. Los cuatro, sí, sí, exacto. Va a estar súper romántico y eso es como, o sea, hay muchísimos como, no sé, como ideas erróneas, mitos acerca del sexo entre morras. O sea, para empezar, el primero es, siento que también es muy. Que no se coge duro, sí se coge duro. Ajá, ese. Y también hay otro que es como de que por ser mujer ya esa persona va a saber tocarte porque pues ella tiene una. Y eso no es cierto, o sea, eso depende como también de la sexualidad de cada persona, o sea, de que, porque sí, es como de que, güey, es que ya sabes, ya tiene una y es como, sí, güey, pero no me la chupo, o sea. No, y aparte también, aparte de eso, a veces ni siquiera tú te tocas, ya sabes, o sea, a veces hay morras que ni siquiera a sí mismas se tocan, entonces como. O déjate eso, simplemente el hecho de que todas nos gustan cosas diferentes, hay banda que le prende cabrón el cuello y hay otra que le prende cabrón hasta random, la rodilla, o sea, igualito acá, o sea, de que más bien es ser un poquito más observador en este sentido como de hasta dónde quiere jugar la otra persona y que te vas dando cuenta si le gusta más como por fuera o por dentro. Yo tengo una, o sea, un tipsazo, que es algo que yo normalmente suelo hacer porque me parece muy cómodo cuando son las primeras que voy a estar con alguien o como experiencias con personas que no conozco, que es como este tema de, o sea, si nos vamos a como se vaya dando la cosa y si conectamos y demás, pero si, si es como que te dan este acceso a que ya estás adentro, pero que tú sientes que quiere más del que solamente sea sexo con la mano, con la boca o lo que sea, si quiere más, siempre le digo, ¿tienes un juguete aquí? O sea, ¿tienes tu juguetito? No, pues que sí, o sea, no ha habido una que me diga que no, gracias a todos los cosmos, pero es de que sí, este, sí lo tengo y leo, tráetelo. Y entonces jugamos con su juguete y entonces, y entramos con su juguete y cachondeamos con lo que ella ya conoce también. Justo. Entonces, puede ser penetrativo y hay, pues hay, o no, o sea, a lo que a ella le guste, verdaderamente. Sí, porque también siento que muchas veces, muchas morras es de que, güey, es que yo nunca podría coger con una morra porque qué asco como chuparla, ¿no? O sea, o porque no me gustaría chuparla o lo que sea, y es como, pero ¿quién tengo que tener que chuparla? Ajá, o sea, como que hay varias, vas descubriendo como lo que necesitas, me imagino, ¿no? Total, pues a mí, o sea, en mi caso, ¿eh? Porque también cambia muchísimo lo que les digo, o sea, hasta dónde la otra persona quiere ir fluyendo. Yo siento que son fases de la luna, es decir, o sea, no siento que una persona que no ha estado con una morra de primera vuelta, siquiera intentarlo todo. O sea, habrá sus excepciones y se vale que a lo mejor un chingo de tiempo lo guardó y ya cuando está ahí, pues se quiere comer el mundo. Y date, pues se vale, ¿no? Si se está dando. Pero siento que una persona, su primera vez, es como, incluso a mí me lo han dicho como de, no esperes que yo me mueva, o sea, que yo me mueva, que haga algo. Y yo, pues mejor. Ajá, así me lo, me ha pasado, que yo estrellita de mar y habemos personas que, como yo, pero son como power bottom, o sea, como de que no es que no se muevan, sí tienen el control de varias situaciones, pero no es como que esa persona me va a hacer un blow, o ella va a entrar, o ella va a hacer como este rol, simplemente a lo mejor tiene un poco más de control, de que ella se va a mover y me va a ir guiando hacia qué posición quiere ahorita. O sea, o a lo mejor yo estoy entrando y ahorita ya quiere un blow y entonces me agarra la cabeza y me baja. O sea, es un tipo de control diferente que también, pues, tú vas sintiendo, ¿no? Y te dejas. Entonces, es como que a lo mejor sí yo soy la parte que da, pero tú me estás controlando y eso también es muy, muy hot. Y nunca tienes por qué tomar, o sea, por qué hacer un blow, al final de cuentas. O sea, no es necesario. Ah, no sabía lo que era power bottom, ¿eh? Ya lo he escuchado, pero no sabía qué significaba. Pero también está mucho como este estigma de que las puchas, voy a decir pucha porque, pues, no es una palabra prohibida. Es una palabra así de que, güey, ¿quién sabe quién se le va a poner? Púchate el rapero, estamos hablando de púchate el rapero. Las puchas, este, tienen el estigma de que, pues, huelen más fuerte, saben más fuerte, pero es como, güey, o sea, que nunca te has metido en la boca unos huevos sudados, por favor. O sea, de que realmente sí es cierto, o sea, las puchas tienden a tener como un sabor y un olor más concentrado porque es un órgano interno. Es como la barbacoa de chivo y la de bócrata, veo yo. Y es que le entramos. Solo sabe más fuerte, solo es un olor más fuerte, pero pues, también cuando vas con ocio, o sea, como tú dices, como que tenemos esta idea con el sexo heterosexual, yo siento, que hay como una, hay, hay una, como en el no por así de que, bueno, de aquí a acá es el blow, de aquí a acá es esto, de aquí a acá, y si hacemos mucho eso, sobre todo cuando lo hacemos con alguien que no conocemos, de que, bueno, primero toca el blow, ¿no? Y luego toca, pues, la penetración, porque, pues, tiene que existir, tiene que, o sea. Es que en la cabeza de la banda, algo tiene que existir. Lo vemos como la clausura y hay güeyes que se están apresurando para llegar, ¿no? Mis mejores palitos, la verdad, la neta, de mis top tres, no han tenido penetración. Exacto, y cuando, y cuando estás, este, haciendo como, o sea, cuando estás con una experiencia con una mujer, yo siento que todo es nuevo, y yo siento que, eventualmente, ya conociendo a la otra persona, pues, si se te antoja chuparla, ¿no? Sí. Pero, o sea, siento que sí estamos más, o sea, programados de que, bueno, pues, si estoy haciéndolo con un güey, pues, se la tengo que chupar, porque esto aparece en los videos, ¿ya sabes? Entonces, o sea, también, no están, no están obligadas a hacerle un blow a un hombre, o sea. Sí es cierto, sí es cierto, y ya pitón por el foul, asumen a que en cualquier momento que tenga sexo cromato, se la tienes que chupar, hasta yo, ¿eh? Hasta yo lo he pensado, o sea, que digo, ay, bueno, pues ya estamos aquí, está bien, pero yo sí creo que, a mí lo que me impresiona mucho, es las caras de las mujeres, o sea, las caras que hacen las mujeres, cuando les hablas de vulvas, a mí me parece loco, como de, yo jamás chuparía una pussy, y es como, bebé, tienes una, ¿por qué le haces esa cara? Ajá. ¿Quién te metió esta idea de que la pussy es fea, o es mala, o huele malo? O sea, la neta, sí se los digo, ¿cuántas veces no han ido al baño a lavarse antes de coger con un güey? Las mujeres hacemos eso prácticamente siempre, o sea, o que, buta, a ver cómo esté el área y que te rasuras, o sea, un chingo hasta agarra rastrellos de la persona que ni conocía del baño y piensa de qué, con tal de que el área esté más linda, y los vatos no hacen eso. Sí. O sea, no puedo generalizar, pero la neta, yo con compas no he escuchado nunca que es una plática común, a diferencia de amigas, de no mames, me metí en chingo a Garmy, lo que sea. No, no has escuchado el hombre decir, no, es que si no me rasuro, no cojo. Exacto, jamás. O sea, hasta venden sprays y así, la otra vez en un bazar una morra me dijo, mira, este spray representa 100 wipes, o sea, 100 limpiadas. De potencia. Un ch, ch, significa 100 limpiadas. Ajá, ¿pero cuándo me voy a limpiar 100 veces? O sea, de que no mames. Es que yo también que la puse y quede así de que inolora, incolora y no sé qué. O esos jabones que la neta son bien malos. O sea, de que, porque güey, nadie se fija. Alteran el pH. Ajá, lo que se meten ahí y es de que, ay, vas a oler a flores o unas pastillas. Ay, no. El otro día me salió un anuncio bien grosero, así de que, de que de unos, de unos suplementos alimenticios, que decía de que, mi pussy huele increíble, así, atentamente a Alejandra, y yo, qué grosero. Ah, me lo mandaste, hay que ponerlo en el carrusel. Qué fuerte. Y yo, o sea, cuando veo eso, en vez de decir, ay, sí, qué padre, para quedar bien, yo digo, güey, ¿qué se están metiendo? O sea, porque la neta, la neta, ¿por qué te siguen diciendo que tu pussy huele mal? A mí eso es lo que me saca de onda. O sea, yo he estado, digamos que con un buen número de personas. Nunca, o sea, que, bueno, solamente una vez en mi vida y la chava sí tenía un problema. O sea, realmente tenía un problema que se tuvo que ir a revisar. De ahí en fuera, yo tenía 18 años. Tengo 30 y 30. Y en todos estos años, nunca me ha pasado que yo diga, no mames, güey, no puedo. O sea, es un olor que no es mínimamente que digas, no puedo. O sea, es tu olor. Pues tú has olido cómo huele tu pussy. Ay, aparte de la neta. Que no es invasivo. O sea, cuando un vato de que me la chupa y así, y luego te besa, uf, eh, o sea, está rico. Ay, hasta te amas de la merle lo nuestro de acá, como de que. Hasta lo besas con más ganas, está hot, a mí me gusta. A mí me prende bien cabrón eso. Ajá. O sea, que bajen y se sienta como esta lubricación que se quedó acá. Ajá. Ay, no, qué hot. Está hot, la neta. No, y además, o sea, también es como de que ya para este punto una debe de estar, y si chicos, o sea, chicos y chicas, si no está pasando esto, ojo ahí, pero ya también con tanta lubricación, güey, pues se pierde el olor, ya sabes, o sea, de que se diluye y todo, así de que obviamente, pues si abres un, abres un mueble viejo. Ya se me dio un poco más, güey. Sí. Eso sí es cierto, güey. Huele guardado. Un chingo de lubricantes, ah, humedado, así como así, pero hay un chingo de lubricantes, o sea, dentro de la mujer siempre les digo, va a enjuagarse, y luego si juegas como con loops y todo eso, sabe, o sea, que sabe a lo que sabe el lubricante, pero creo que a mí, más allá de lo de los olores y todo eso, y que sea un tabú que las morras dicen, no, 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 porque esto, yo sí las invito a que dejen de hacerle cara de asco a las vulvas, porque, bebé, tienes una, número uno, o sea, me parece impresionante ese pedo, o cara a las chichis, porque todo eso es algo que nos enseñaron desde hace años y años y años y años, en chingos de espectaculares, en chingos de comerciales, en chingos de cosas de que se debe ver, se debe oler, y debe de todo de una forma que la neta me parece invasivísimo e irreal, simplemente. No funciona así. Entonces, como que nosotras mismas somos las que tenemos que decir, o sentirnos orgullosos de nuestra propia vulva, wey, y de las demás, o que nunca vayas a conocer una, pero decir, qué bonita es la vulva, chingar a su madre, es más bonita que un pene, la verdad. Al chile. Algunas. No va a faltar quien sea así, justo diga, como de que, pero hasta en labios grandes hay su magia, en labios pequeños hay su magia, en clítores grandes hay su magia, o sea, todas son muy diferentes, sí, pero igualito que con los nepes, porque de eso no hablan, hay de todos. No, también, o sea, también hay nepes bonitos y nepes espantosos, o sea, también, o sea, yo he visto películas de, de las de, como de zombies y todo eso, y de los que atacan y todo, hay nepes que parecen de eso, wey, que son feos. Los velatomos. Están ahí de que. Y sí pueden ser nepes, son horribles, o sea, casi, casi de eso no te platican, pero otra, otra cosita que hablando de, en temorra, hay un algo que también, no sé, si ustedes han visto, porque él no por jamás lo ha enseñado, pero a ti te han platicado, baby, o tú lo has experimentado, que creo que es la máxima conexión que existe entre mujeres que tienen relaciones entre sí, y uno de los momentos más bonitos que existe en el sexo, que por eso no lo llegas a hacer con cualquier persona, y es poner pussy con pussy. O sea, hay mujeres que dicen, pero pa' qué, wey, es como poner un ken y un ken ahí, o sea, que hay jugando sin que entre nada. Ni hay morras que piensan eso. No. Si tú sientes eso con una morra, faltó conexión. Wey, además, que nunca has compiado una, o sea, si puedes sentir eso con una almohada. Eso yo te iba a decir. O con la esquina del colchor. Güey, yo puedo con una rodilla, a mí déjenme con el salón, güey, así, yo ahorita, todo el episodio. Yo con la, güey, pero el clítoris, con el clítoris, han puesto pila, güey, que logran con esta conexión. Como avatar cuando se conectan las trenzas. Así, así. Los clítoris se trenzan. No hay una penetración, es avatar, güey, claro, de todas hay que revolucionar. Hay una conexión energética, que insisto, no es con todas, pero que cuando, hace ese, ese clítoris, hace clítoris, me encantó, que siquiera me hacía el episodio, clítoris, no mames, güey, o sea, además de que es súper difícil desvincularse de esa persona, súper difícil, ten culas, es como cuando coges un condón con un hombre, ¿no? Ajá, por eso es cuando yo le tengo tanto miedo a llegar a ese punto con una morra, o sea, afortunadamente o desafortunadamente, muchas morras no lo hacen porque piensan que se necesita penetración, es como de que, ¿por qué nos vamos a tallar? Como que no tiene sentido. Pero hay tanta magia en eso, que por eso cuando alguien piensa así, yo ni lo incito, es como de que, no, de huevo. Sí pasa, ¿no? De huevo. Ajá. Güey, yo nunca lo vi así, porque justamente cuando yo me empecé a masturbar, pues todo era externo, güey, porque aparte el clítoris, hay unos que lo tienen más afuera, otros que lo tienen más adentro, pero en realidad hay una parte que es externa, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo sí decía, güey, pues claro, o sea, porque sí es un mito muy grande, sí de que, güey, pero es que tiene que haber algo, tiene que haber un juguete, tiene que haber algo fálico en la relación para que sí sea sexo, ¿sabes? Entonces era de que, o sea, yo desde, de entrada yo decía, pero ¿por qué? Si al masturbarme yo no necesito, o sea, lo que yo, el gusto adquirido fue la penetración, güey, o sea, lo que está de más para mí fue la penetración, ya sabes, en un inicio, o sea, fue lo que yo me tuve que acostumbrar. Porque se siente chido el golpecito. No, y a mí me encanta la penetración, o sea, me encanta tener sexo también con vatos, obviamente, me encanta, y es como una cosa de que son experiencias diferentes, ¿sabes? Pero no es completamente necesaria la penetración, porque, o sea, si, si los blows ya se llaman sexo oral, pues es que es sexo, güey, o sea, es todo eso. Entonces yo sí decía de que, güey, pero es que, o sea, ¿por qué no puede haber? Y también está este, el otro lado de que, güey, o sea, ya si tienes, o sea, si son dos lesbianas y están cogiendo y tienen un aparato fálico, es porque, güey, pues ya quieren un hombre, ya sabes, como si no pudiera... Ajá, suplir a huevo. O sea, güey, como me caga, ahí no porque luego, o sea, yo he visto porque se sabe, ¿no? Que una bebé no por The Girlies, ¿no? Porque es más, es mejor, la verdad. Ya ahorita dijimos... Así fue cachondea, ¿no? Ajá. No por entre mujeres. Ajá. Sí, entonces, eso aumentó a mi porcentaje, ¿no? O sea, eso fue el definitivo para mi porcentaje que me dieron la vez pasada. Pero lo que iba a decir es que luego hay unos que dices, güey, ¿qué es esto? O sea, de que una vez vi uno que era de que un dildo doble de esos que son así, ya sabes, larguísimo. Ajá. Y las morras lo estaban chupando. Y yo, güey, o sea, ¿pero quién va a sentir eso? Y el dildo pasándola de huevo, ¿no? Y llega, llega con sus compas y lo decía, acabo de tener un pinche fiestón, dos morras, ¿ve? El dildo con un cigarro, ¿no? No me lo van a creer. Esta noche estuvo, cabrón. ¿Y qué, güey? ¿Cómo crees? Pero también está padre, güey. O sea, entre mujeres. Hay una imagen que a mí me encanta, es una imagen célebre. Se las voy a poner en el carrusel. Pero es de Ashley Benson con cara de Levine. O sea, sí las ubican, ¿no? Sí, sí. La forma de Pretty Little Liars y cara de Levine. Que anduvieron un tiempo. Y hay una imagen donde están sacando un mega estrapón así de que... Un columpio, un columpio. Un columpio. Es como una foto de paparazzi que están saliendo en una sex shop cargando una caja. Entre las dos. ¿Lista? ¡Qué chingón! Porque son chicas así de que entre las dos cargándose la caja pero felices, así con una cara de risa y risa. ¡Qué fuerte! Me encanta, legendaria. Oye, que por cierto, ahorita que estamos hablando específicamente del sexo penetrativo, pasa mucho que hay morras que justo empiezan a estar con morras porque no hay, guiño, guiño, sexo penetrativo. O sea, como que lo evaden. De que a eso le estamos huyendo, carnalas. Exactamente. Y muchas como que lo evaden. Y conforme va creciendo la confianza, es como que dicen, bueno, chances y jaloa. Muchas de ellas es porque han tenido experiencias negativas, o sea, algo pasó, traumas, lo que sea. Y eso yo invito a un buen a que lo comuniquen porque a veces le tienen miedo a tener como también relaciones, incluso hasta con mujeres, por pensar que, pues porque, o sea, no es como que les dejaron de gustar los vatos, pero le tienen mucho miedo al nepe otra vez. Y entonces como que, una vez más, es como intentar suplir porque piensan que con las mujeres es solamente con la mano y entonces no es tan invasivo y no existe un miedo. Sí, lo hacen como por evitar, por evitarlo. Y creo yo que es importante como saber que siempre puede haber la confianza en la que conectas con una persona, le tienes confianza y te va dando esa libertad como para decir chances y quiero volverlo a intentar. Y entonces ahí es hacerlo mucho en pareja. O sea, si te están dando ganas de volver a retomar como el sexo fálico porque estás conectando con esta persona, muchas huyen como de que ya conecté, ya estoy bien cachondeada porque esta morra me calienta bien cabrón porque empezamos con la mano, ya estoy acá y se van con los vatos porque ya están, sienten que ya están listas. Pero qué tal que pudieras decirle a la morra como de estoy lista, qué tal que vamos a escoger un juguetito juntas, vámonos de menos a más y de más porque vuelven a intentar suplir. Y por eso hay mucha también tendencia de muchas morras les que le tienen miedo a la bisexualidad o a morras que solamente te dicen estoy experimentando. Pero en ese experimentar hay muchas cosas que no se cuentan que también es porque no pueden conectar con vatos ahorita. O sea, o porque las lastimaron muy fuerte o porque hay un tema fuerte que pasó y entonces la mujer es la mejor solución. Y tienen que entender que están repitiendo un patrón. La mujer no solamente tiene relaciones con la mano. No, sí, y además, o sea, en todo en general, a mí se me hace como súper, no sé, se me hace súper homofóbico y grosero, más que nada grosero. Esas morras que dicen así de que, ay ya, estoy a una decepción amorosa de volverme lesbiana. O sea, como si fueran... Pero es nada, güey. Es como, yo jalo. O sea, sí, jalo. Pero la neta sí está culero porque todos somos personas para empezar, ¿no? Y también, o sea, como que, exacto, cuando te empieza a gustar el sexo con mujeres no significa que te va a dejar de gustar el sexo con hombres. O igual y sí, pero también, o sea, es de que trata a las otras morras como si fueran personas también, güey. Tú eres una, o sea, no mames. O sea, porque eso sí, se me hace muy culero decirlo porque es como, o sea, ¿qué? Y en la cabeza de una persona activa, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo no utilizo siempre el arnés o, o sea, sí tiene que haber conexión. O sea, hay veces que no. Tiene que haber conexión con la persona. O sea, sí es como que solo se va a dar un encuentro y así. La neta, o sea, no es como que traigo en el coche todo mi kit. O sea, no, no, o sea, sí no. Pero conforme se va dando como una conexión, sí. Y a mí lo que me ofendería un poco es justo eso. O sea, que piensen que, pues, que no, no, o sea, que todo es muy limitado. O sea, como que se van a quedar con ganas de más o, insisto, esto es justo lo que estás diciendo ahorita. O sea, como me parece como de, sí, grosero, güey. O sea, de, sí vas a tener probablemente la misma experiencia o hasta mejor que con un vato hasta nivel penetrativo. Y tú lo estás solamente pensando a nivel penetrativo porque tu experiencia con el vato es así. Y pensando como si nosotras no hiciéramos eso. Ajá. Eso es lo que a mí luego me saca mucho de onda. Sí, no, la neta, sí. Que a fin de cuentas, güey, o sea, si lo quieres ver así muy objetivamente, es como terminaciones nerviosas. Y es como cosa 100% sensorial. Pues, obviamente, ya sí le metes como emociones y moral y bla, 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 pero en, así, en esencia, es algo 100% sensorial. Y es como, pues, un masaje, ¿no? Pero más. Pero es un miedo, cabrón, porque, neta, esto de verdad, así de que a mí me impresiona un buen. Es como, me ha pasado con, con, me ha pasado. Este, me ha pasado, tú sabes quién es, me ha pasado que cuando una morra que viene de estar mucho tiempo con un vato que la lastimó, por alguna razón, está experimentando, en su término, experimentando con morras y así, les digo que yo sí jalo, pero que no quieren terminar porque me dicen, no, 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 porque me voy a enamorar. ¡Ay, no! Te lo juro, güey, o sea, que, así de que, que se quitan, así de que, no me quiero enamorar, no me quiero enamorar. Y es como, ¿por qué, por qué pensarías que si estás teniendo un orgasmo, a huevo te tienes que enamorar de la persona? O sea, no, güey, no. O sea, como este tema de que, eh, muchas morras también luego tienen encuentros muy fugaces con vatos, donde nunca comunican que no están terminando o que no les está gustando, pero lo disfrutan. No es que no lo disfruten, sí lo disfrutan, pero a lo mejor no tienen un orgasmo y a mí me ha pasado como esta onda como de que es de, de que, ay, eso, o sea, que no quieren ir a más por medio de enamorarse porque están sintiendo algo que nunca habían sentido en sus últimos 20 palitos con un güey. Sí, como estás acostumbrada a que, están acostumbradas a que con el vato que siempre coge, nunca las hace terminar, ni nada, o sea, como que para ti, alguien que te haga terminar, sea hombre o mujer. O sentir. Ajá. Es de que, no mames, o sea. Me voy a clavar. Un unicornio de que alguien que nunca se me va a volver a presentar en mi vida, entonces me voy a clavar. Sí. Güey, no sé si les pasa, pero sí. A mí sí me llegó a pasar al principio de que, güey, es que si me viene esa morra. Muchas, muchas personas sí piensan eso, güey. A mí me pasa, pero cuando me vengo al mismo tiempo. ¡Wow! Eso sí. Eso sí. Eso sí le daría yo un significado importante. El beneficio de la duda. Porque ese no pasa con cualquier persona, pero sí es real que el orgasmo en mujeres que han estado en su mayoría de tiempo con vatos, ahí sí me atrevo a decir la neta, más como que sí, güey, o sea, sí piensan que ya se van a enamorar cuando lo sienten, porque son tan poquitos los momentos que lo sienten que se espantan de sentir. Lo relacionas con de que, güey, es que esto es... Ya me enamoré. Ajá. Es como, pues, el MDMA, ¿no? O sea, de que es un sentimiento, es éxtasis puro, que se confunde, bueno, no se confunde, sino que sientes como el amor. O sea, sientes, estás viviendo el amor, pero pues es éxtasis puro, es lo mismo que el orgasmo, ¿sabes? Ajá. Ajá. O sea, yo algo de lo que también quería hablar es que no solo es a nivel sensorial, porque es así como lo que tú estabas diciendo del güey, de que sí, pero no me veas a los ojos y no me enseñes tu dick y todo bien, ¿no? Pero también hay una diferencia muy... Yo así de que llego y me quito la ropa del perrito. Ponte esta bolsa en la cabeza, por favor. Solo necesito sentir las manos de un hombre en mi cadera 10 minutos. Y tú puedes gritarte. Tienes 10 minutos. Es que a mí me pasa mucho, pero no vayas a perder tu idea, ¿eh? No más quiero decir porque estás mal, ¿verdad? O sea, que me pasa mucho que mi trabajo es tener a veces una energía muy dominante. Y es cansado, es cansado. Llego un momento que sí necesito sentirme dominada, como que alguien me baje tantito como este... Soltar el control, ¿no? Exacto. Y con mujeres me pasa que ahorita tengo la energía masculina tan fuerte que no estoy conectando con personas que tengan energía más fuerte que yo. Y no voy a tener eso. Es que eso justamente es al punto a lo que iba, porque para mí, o sea, tipo, para ligarme a un güey y para ligarme a una morra, hago cosas completamente diferentes. Porque los güeyes, o sea, bueno, en su mayoría, como que el juego es que ellos te liguen a ti. Porque es esta cosa de cazar y así. Pero yo también tengo mucha energía masculina. Entonces, para ligarme a una morra, yo soy la que caza. Y eso para mí es entretenido. Y eso para mí, entonces, o sea, yo como que intento, ya sabes, o sea, intento hacer a esa morra sentir como una diosa, ya sabes, o sea, y eso pasa en el momento en el que, pues, es en el sexo. Es de que muy diferente porque es como lo que te gusta y eso sí sabes, ¿no? O sea, como de que hacer sentir a la otra persona de que, güey, muy, muy, muy deseada. Siento que me ha pasado más en el caso como con morras, porque como que las morras sí quieren meter este factor psicológico dentro de la relación sexual. Y los hombres a veces, o sea, no en todos los casos, no todos los hombres, pero a veces es más... Y que se entienda que no todos, todas, todos. Sí, a veces es más mecánico y a veces es más de que, o sea, sí pasan mucho los casos de que los güeyes, y no porque quieran, sino porque así se los enseña el no por, de que a veces tienen relaciones nada más como para masturbarse con el cuerpo de alguien más. Y no reconocer la existencia de la otra persona. Y yo siento que en el sexo entre morras sí se da mucho más esto de, te voy a hacer sentir, cabrana, porque yo sé cómo me gusta que me hagan sentir. Y las dos nos sentimos como unas pinches diosas así renacentistas. Ubicas esos cuadros donde todas las morras traen una chichi de fuera. Están agarradas de las manos dando vueltas. Ajá, y alrededor hay como ángeles con una canasta, o sea, sí se siente. Con una canasta. Es que sí. Pero no siempre digo, habrá morras que también cogen así de... Es que lo de las energías, yo no lo entendía, ahora sí ya lo entendí, ahora sí. Pero porque yo conocía a mi esposa, yo teniendo una energía femenina, siempre lesbiana. Pero con energía, y lo que sea claro, pero con energía femenina. Es decir, ella como que era tan energía masculina que aunque hubiera esta dualidad a nivel sexual de que las dos somos inter, tú das, yo te doy, lo que sea. Siempre había como esta parte de yo sentirme más cuidada, más como consentida, más como que ella es como esta parte... Eso es de lo que nos enseñaron como en roles, como de que la que protege, la que todo esto. Y conforme yo he ido como evolucionando, porque me conoció muy chavita, y con la empresa y todo, mi energía masculina fue creciendo cada vez más. O sea, te obliga, son muchos putazos, o sea, de que muchas cosas. Tener una empresa es cabrón, o sea, la verdad, nadie te lo dice. Y el medio en el que te mueves. Y el medio, bueno, o sea... El medio de egos y de yo soy más chingón. Ustedes lo saben. El medio es muy cabrón. Entonces, es estar navegando todo el tiempo de tales formas donde no tengas problemas con nadie en un medio donde todo el tiempo hay problemas. Entonces, y de egos y de lo que sea. Entonces, es muy complicado. Y lograr también que, aunque la gente tenga un ego muy grande, pues te respeten, darte a respetar y poner límites. Entonces, eso a mí me fue haciendo energía cada vez más fuerte y más masculina, como te conoce, ¿no? De varón. De varón, ajá. Me choca el término, pero la verdad es que es para que se entienda más fácil. No, pues son polaridades. Y entonces, obviamente, pues mi tema con mi esposa, las energías empezaron a volverse más de brothers. Porque tienes una energía masculina. Con una energía que está masculina, obvio, pues hubo un descontrol ahí. Y los dos. Ajá, el santo. Ay, qué horror. Clítoris con clítoris, pero... Venga, mi amor. Sí, entonces lo que empezó a pasar es que a mí me empezaron a gustar, lo que nunca, mujeres muy femeninas. O sea, en un espectro muy, muy de energía femenina. Muy que dejan ser, nada más, súper, súper pasiva. O sea, esa energía es la que me empezó a gustar un chingo. Y antes no. No, entonces como que esa vuelta a mí me ha costado trabajo a nivel hasta sexual incluso, porque yo estaba acostumbrada como a que, a ver, yo soy lesbiana y aunque me vea así, me encanta que me consientan, me encanta que me den cositas. Y que es otro estereotipo, ¿no? Ajá, sí, de que yo soy una princesa. O sea, a mí me atiendes, me todo, y yo no ligo, yo no nada. O sea, a mí me gusta que me liguen y así. Pues cuando me di cuenta que mi energía masculina, que ya era la que notaba la gente, está cabrón porque hay morras esperando que yo las ligue. Sí. Y es de, así me va, 24 años, de que yo decía, pues no le gustó a nadie. O sea, no le traigo a nadie y está bien, se vale, pues a lo mejor no traigo el líbido ahí. Y yo decía, pues ok, pero era porque neta estaban esperando a que yo hiciera el approach. Sí, se intimidaban y como te ven que hablas mucho del tema y como que dicen, no, pues está morrada, o sea, si quisiera, ya se hubiera acercado. Yo pensaría que tú eres la que liga. Cero. O sea, hasta este momento. Espera que, anotando. Y bueno, 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 a ver. Yo, pero, escríbeme al rato, pero escríbeme tú. Estivo yo, ok, ok. Anotado. Que no se diga que no se le dijo. Y entonces, o sea, obviamente, pues en este, o sea, tuvo que llegar la última conexión, vínculo que tuve, fue la plática, que era como de, pues que yo estaba esperando que me ligaras y yo, pues es que, si ni siquiera me volteabas como a ver de esa manera o lo que sea, yo estoy esperando que tú me ligues y entonces como que nadie. Y dije, no mames, me pasé así cuatro años. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué momento? Y a mí lo que me encantó un chingo fue que sí, o sea, que sí, a nivel sexual, cuando esta persona que me gusta, que es energía muy femenina, de pronto con todas las vueltas que estamos teniendo, empieza a agarrar carácter, empieza a conocerme más, empieza a darse cuenta que no soy tan energía masculina como parece, que soy súper sensible, que me gustan un chingo de cosas bien cursi, románticas y de todo, o sea, y empieza a agarrar como este poder, eso también es bien hotway. De pronto ver cómo la energía femenina es la que de pronto a mí me pasó, que un día llegué, nunca me había pasado que me taparan los ojos, que literal de que sin ver nada, sin hacer nada y no sé ni qué pedo está pasando y fue de que me hablas, normalmente las personas esperarían que yo fuera la que hiciera eso y que esta morra se aventara a hacerlo a pesar de que tengo este carácter, obvio, es de qué chingón, ¿sabes? Entonces es como lo que invito también como a morras que conectan con morras, que no porque haya un cierto rol, que es el que conoce, ya hay una receta de la A a la Z, tú me das, yo recibo y así nos vamos. Estamos, está bonito jugar con las energías. Sí, y a fin de cuentas cada quien arma su combo y varía, o sea, yo a veces quiero que sea súper duro, a veces quiero que sea súper tranqui, o sea, como que no le podrías decir a alguien un manual de que, mira, esto quiero que me hagas porque varía y es lo mismo, o sea, como que vas descubriendo cada cosa y depende de cada quien y como que, pues, sí, como no etiquetarte, ya sabes. Exacto. Como no querer que a huevo todo sea de una forma siempre. Sí, yo quiero que nos digas así prácticamente a las nuevas lesbianitas que nos están escuchando. Ya para terminar, el manual. Consejos prácticos de buenas prácticas de sexo entre muyers, que ya sabemos que no es una, pero ¿cuáles son tus trucos? O sea, cuéntanos. Truco. ¿Misos trucos? Cuéntanos un truco. Ok. Ok, sí hay varios, la verdad, sí hay varios. ¿Como cuáles? Y, pues, o sea, ve, córrele ahorita por tu libreta. Capis y papel alerta. Venga, venga. Vienen los sexy tips, sexy tips, lesbo tips. Creo que para mí una que me es muy eficiente, muy, es blow y entrar al mismo tiempo. El clítoris, pues, como sabemos, sí es visible, pero también por dentro tiene, pues, su terminación. Entonces... Es como un ganchito. Es como un pinche y poke. Ah, sí. Pues mucha gente cuando entra, entra recto. Entonces, como que, y muchas personas por lo regular entran con estos dos primeros dedos, el gordito y los otros dos. O sea, ¿cuál es el...? El índice y el del medio. Y el del medio. Mucha gente hace esto. Y yo, la neta, eso no lo recomiendo. A ver, ¿a quién le guste? Pero yo no lo recomiendo tanto. Me parece mucho mejor en placer y a nivel satisfacción utilizar los dos del medio, como que así te vas acostumbrando. Como yo ya, el dedo débil y el dedo del medio. Ajá, el del medio. Porque cuando tú haces esto... Y yo así... Y todos así. Ajá. Y todos en casa así. Porque ahí les va. O sea, cuando tú estás haciendo un blow y tu lengua está rozando, el clítoris obviamente que es una de las partes más importantes en la vulva, pero y entras también, si tú te cansas tantito y quieres salir a tomar aire o simplemente ya no quieres hacer un blow, o sea, ya no quieres, tú cuando entras, esta parte de aquí de la palma golpea con el clítoris. Entonces, si tú haces esto, estás entrando y rozando el clítoris simultáneamente. Pero si haces esto, también en el clítoris no estar todo el tiempo constante y hacer esto, no mames, es súper hot. Ah, anótenlo. Y también ustedes, hombres en casita, ustedes tienen también manita. Esto también lo pueden hacer ustedes, hombres. Tienen boca y tienen mano. Así es. Les vamos a poner un esquema, así, no venía preparada, pero quizás es la diapositiva. No, sí, porque la verdad muchos hombres y mujeres también utilizan estos dos. Entonces, mi recomendación es este, porque aparte hay mucho mejor apoyo y estos dos dedos no interrumpen, entran lo necesario que tiene que entrar. O sea, habrá personas que digan, es que me importa un chingo el tamaño. Dices eso porque no te han estimulado las dos cosas al mismo tiempo. Uno, o sea, yo estoy convencida que no importa el tamaño si te están dando en las dos zonas erógenas simultáneamente. Ok. Entonces, eso también es un buen tip. Y luego la otra, esto también es mucho para baby lesbians y para vatos, si tú estás abajo y como que entrelazas las piernas de una mujer, le vas a hacer un blow y levantas, o sea, como que haces esto porque pues como que metes las manos, ya sabes, como que entrelazas. Entonces, uno es un soporte porque muchas mujeres, por naturaleza, empiezan a cerrar, cierran las piernas cuando están sintiendo demasiado. Muchas porque, algunas o muchas, porque se han masturbado tanto tiempo que terminan a su manera. Cuando alguien más las va a terminar es raro, es diferente. Entonces, un movimiento extraño que hagan, tu cuerpo como que automáticamente la cierra, no porque no le esté gustando. Como cuando te pican las costillas, ¿no? Que como que das ese reflejo. Sí, porque cuando uno está masturbándose, tú sabes tu ritmo perfectamente bien y no te mueves, te quedas estática, estática hasta que terminas. Entonces, cuando está haciendo alguien más, puede ser que un mínimo movimiento ya cambió el ritmo y es cuando le haces así. Entonces, si tú haces este apoyo, es entender si yo sí creo en la señal, como de que si ya se movió, o sea, tantito, es volver a retomar el punto, pero como que levantas con estas manos, como de las palmas, un poco la pelvis. Como que si le haces así, el crítoris es como un ojito. Es como si lo hicieras así como el meme. Sí, güey, como la naranja me carica. Sí. Y tú agarras y levantas tantito la pelvis. Sí, se asoma. Entonces, es un poco más visible y eso te da mucho mejor apoyo para que ya no solamente sea que lo sientas con tu lengua, porque hay unos que están un poco más adentro porque los labios pueden estar más grandes. O sea, al hacer esto, obviamente liberas espacio, lo ves y lo sientes. Y entonces ya nada más es una cuestión sensorial de si a ella le gusta, que sea con más presión o más suavecito o como un poquito como de succión. Ok. Porque hay algunas que sí les gusta más como a nivel succión. Ajá. Pero ahí yo siempre digo, pregunta. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta más así? Que vaya por su juguete. O te gusta más así. Que vaya por su juguete y tú ves si es de los que le hacen... Ajá. O de los que le hacen... Ajá. También, también. Pero es por tú que no te lo lleva y estás en el momento. Son tres movimientos rapidísimos de hasta es chistoso. O sea, de que, bebé, ¿qué te gusta más? ¿Esto, esto o esto? Como cuando vas a los lentes y es de que, güey, a ver, ¿este o este? Es como, ay, no sé, ¿me lo puedes poner otra vez? Exactamente. Sí, sí. Y esa sonrisita que te hagan... O sea, cuando tú lo haces, hasta es chistoso porque ella, si le gusta, te va a decir, así, 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 así. Ajá. Eso lo vuelve muy cool, ¿sabes? O como de... No, 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 el otro. Ah, de huevos. Pero estás en el momento. Claro. Entonces es como que muchos le tienen miedo a preguntar. Y es divertido, también tiene su magia. Y esos son mis tips. Ajá. Es que mucha gente piensa que comer concha es atascarse, güey. O sea, que mientras más atascado lo estés haciendo, mejor, ¿no? Sí. Pero es como igual el sexo heterosexual. Muchos güeyes dicen, no, le di cabrón y la morra así de ya, por favor, güey. Ajá. O sea, de que... Ah, sí. Como cajón que no cierra, que a veces se antoja. Pero a veces no. Pero no siempre. Y ajá, a veces es mejor la técnica, como dices, que lo rudo. Ah, bueno, y es que no se puede... O sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que no se pueden ir de este plano terrenal sin haber, por lo menos una vez en su vida, echado patita con una morra. La verdad, es una experiencia muy interesante, es muy bonita. Yo no he conocido una sola persona que no lo vuelva a hacer. Una. Habrá. Si hay, pónganlo aquí en los comentarios o cómo les fue en la feria. A mí todavía no me pasa que me cuenten eso. Y si nunca lo han intentado, conecten con lo del clítoris con clítoris. O sea, si tienes una persona especial por ahí o lo que sea, está muy cabrón cómo se conectan los chakras ahí, güey. Está cabrón, muy cabrón. Y sentir cuando las dos personas, o sea, que está tan mojado de ambas partes, que es que, o sea, como si fuera un imán, güey. Está muy cabrón ese pedo. Hay algo mágico ahí. Apetece. Igual también está chido lo de, o sea, lo de besar arriba y besar abajo. O sea, eso lo puede hacer cualquier persona. O sea, también hay muchas cosas, o sea, muchos estímulos, mucho saborear. Creo que lo importante también es estar en el momento, ¿no? O sea, ya sea que sea sexo heterosexual, sexo homosexual, también es como de que estar en el momento y ver a qué está reaccionando la otra persona. Más que tener una idea de qué va a decir mi mamá de esto, o sea. Oye, lesbieras, oye, lesbieras, oye, lesbieras. Creo que reducirse al momento está chido. O sea, también yo, o sea, tampoco es como de que sean gays, hagan el crimen. Tengo amigas que sí, o sea, me han dicho de que, güey, ayer lo hice con esta morra y así. Y la neta no me gustó. Yo sí sentí que me faltó algo, güey, pero por lo menos ya lo hiciste. Ya lo sabes. O sea, no es una garantía de que vaya a ser mejor una morra, porque igual es morra como tú. Pero también, o sea, hay morras que lo hacen mejor, hay morras que no lo hacen tan bien. Hay morras con las que te conectas más, que te gustan más. O sea, más bien es como no limitarse, porque esta es una manera también de expandir la mente. Sí, es como si todo el mundo cuando perdió la virginidad estuvo horrible. Ya sabes, como si te quedas con esa experiencia de que no, creo que no me gustan las sombras. Ajá. Entonces, pues ya lo saben. Y la verdad es que creo que fue un gran episodio. Nos va a servir a todos, absolutamente a todos, aunque tengan pareja heterosexual. Pónganselo para que, pues para que vean, ¿no? Para que vean las buenas técnicas y los buenos trucos. Güey, muchas gracias. Gracias. Me encantó muchísimo. Las quiero mucho. Hay que estar juntos siempre. Y sí, no quiero que esto suene a secta. O sea, que piensen que ya es a fuerza, lo tienen que hacer y nada. O sea, sí, como dicen, no se les olvide. Toquen una chichi. Toquen una chichi, pero sobre todo no se les olvide que si están en algún punto porque decidieron llegar hasta ese punto con una morra y siempre se puede parar. O sea, no le tengan miedo también a decir, ¿sabes qué? No fue lo mío. O comunicarlo. O no puedo dejar de pensar en mi mamá. O sí, de que sabes que no, 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 esto me rebasa. O sea, pero comunicar. Porque también me habían contado mucho lo del tema de que sienten demasiado y huyen y luego gostean o lo que sea. Como que todos, todos los sentimientos son válidos, pero nunca hagan nada que no quieran. Y eso hasta con vatos como con morras. Entonces siento yo que sería más cómodo que si estás ya en ese momento, le puedo. O sea, si le digas a la persona necesito parar a que te vayas a quedar con un terrible sabor de boca y diga pinche lesbianas me cagan. Y no fue culpa de la lesbiana, la verdad. O sea, fue porque no pusiste un límite a lo que tú sentías en ese momento y fue, no. Al chile no falo. Y así, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, güey. Yo creo que todas cuando vamos creciendo sí nos dan curiosidad. Tal vez las pusis, ¿no? Pero las chichis de nuestras amigas. No, güey. Yo creo que todo el tiempo. Güey, yo la pedo siempre es de que flasheo, así de que, mira. O cuando tú ya es tu amiga la chichona, que todas tenemos una, güey. Sí, todas me tocan las chichis, entonces no se hagan tampoco. Así es. Ay, güey, aparte, así se siente delie. Güey, besar una chichi es una gran experiencia. Yo les digo, no tienen que ser las dos besen una chichi. O sea, ahí vamos viendo. Una psicóloga me dijo que había un tema de que cuando una morra besa, por primera vez una chichi, bueno, también los vatos, pero bueno, eso ya se sabe, porque llevan años usando chichi. Por eso les gusta tanto, porque es una conexión con lo más genuino, hermoso y bonito que existe, que es la mamá. El amor de madre. El amor de madre. ¿Qué va a pensar mi mamá? Ya se, güey. Qué fuerte. Tú con la chichi en la boca y te dices, esta no es la primera. Y mi mamá, perdón. Ay, pero ya en serio, muchas gracias. Muchas gracias, güey. Lo quiero mucho, lo amo mucho. Te amamos, güey. Oigan, pues a su fandom los quiero mucho. Muchas gracias por vernos, este, gracias por estar acá y pues ahí en mis redes estoy como Nelly Ron. Y denles mucho amor a estas mujeres, vayan a sus bazares, a su todo, que también las voy a ir a visitar. Y son una comunidad bien chida. Y así, yo las leo, yo las veo. Muchas gracias. Y pues ya saben, suscríbanse, es muy importante. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir pudiendo tener invitadasas. Y nada, pues gracias, síganos en Niñas Bien MX en todos lados y en nuestras cuentas personales, que son una fanta, porfa. Y soy Fur con triple R. Bye. Adiós. Adiós. Niñas lesbianas, que sea. Lesbianas bien. Ah, lesbianas bien, me encanta. Niñas bien, es un podcast exclusivo de Nadie Nunca Más. ¡Eh! Producción ejecutiva, Efect Social Media Development. Producción, edición y mezcla de audio por Gabriel Rojo. Música original para Niñas Bien, Nicolás Martínez, arroba Buntalogy. Música original para Chisme Ajeno, Isa Esti, Choi y Pantallaga. Edición de clips para redes sociales, Matías Torregrosa. Conducido por Andrea Cano y Fernanda de Orduña. Idea original, ¡Nosotras! Marketing, ¡Nosotras! Gestión de redes sociales, ¡Nosotras! Arte, ¡Nosotras! Un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Gracias a ustedes nos despertamos con ganas de vivir la vida hermosos. Mua.